Durante una labor de inteligencia, autoridades desmantelaron una banca de lotería en la cual fueron encontrados decenas de carnets y actas de nacimientos falsos utilizados por los traficantes para introducir extranjeros ilegales aquí en el país. Rabón Medina nos presenta los detalles. Autoridades militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres de Esfron y el Ministerio Público de esta ciudad de Dajabón allanaron la mañana de este viernes una banca de lotería donde fueron encontrados varios carnets falsos del Plan Nacional de Regularización. Según el coronel de ese cuerpo especializado, en el allanamiento fueron encontrados además actas de nacimientos las cuales son utilizadas por los traficantes para poder introducir los ilegales al territorio dominicano. Habían almacenado aquí una cantidad de carnet falso y carnet bueno para ser distribuido a los haitianos para su cruce hacia las ciudades. Me parece que la información es positiva, el fiscal se encuentra adentro, hacemos el allanamiento y ya lo damos en las manos. Los cuerpos de investigación de Esfron obtuvieron las informaciones de que en este lugar, en la banca de la suerte, había varios carnets de regularización de lo que pide la Dirección de Migración por la finalidad de proporcionar a los ilegales sechianos para que puedan transitar por otro territorio. Pidieron otra colaboración para realizar una sequencia del lugar. Lo hemos hecho y efectivamente hemos encontrado varios carnets. Para este viernes las autoridades tanto del Ejército Dominicano, el Esfron y la Dirección General de Migración han implementado fuertes medidas de seguridad para impedir que los indocumentados crucen al país. Nosotros estábamos dando el apoyo a la Dirección de Migración, dando el apoyo al Puerpo Socializado de Seguridad Frontera y el Esfron y cayéndolo atrás a los traficantes indocumentados. Nosotros estamos como siempre poniendo el orden y haciendo nuestro trabajo. De que toda aquella persona que no esté legal no puede penetrar a nuestro territorio. Como ustedes pueden ver acá, fue un día de mercado, por eso tuve tanta gente en el área. Muchos vienen que van a trabajar aquí al municipio, pero aquel que no tenga su camión, no tenga su pasaporte legal, no puede ingresar. A pesar de estas medidas, el intercambio comercial que se realiza entre haitianos y dominicanos en esta parte de la frontera se inició de manera normal. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.